Ah, perdonen chicos, es que estaba ocupado leyendo geografía básica, pero bueno, a ver chicos, hoy, uff, uff, se estrenó chicos, en el Super Bowl, como siempre, un spot de un pequeño vistazo a la película que nos espera de Avengers. Una película que está próxima a estrenarse y que todos estamos ultra hypeados, será like si estás mega hypeado por esta película, pero bueno, vamos a ver qué tal está este spot, que se acaba de liberar hace poco, relativamente hace poco, y vamos a ver qué tal está, vamos a minimizar un poquito más la miniatura del video chicos, porque ya saben que YouTube se pone a veces un poquito ansioso de veras, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo así, de esta manera, y les voy a dejar el link en la descripción para que vayan a ver el spot, ¿no? Entonces, empecemos. Vamos a hacer esto grande y le damos. Vamos a hacer esto grande y le damos. Algunas personas Pero no nos Wow No nos Ok, fueron 30 segundos de Spots, chicos Pero fueron unos segundos Bastantes potentes Este Va a ser un señor Un don peliculón Sinceramente, chicos La verdad, lo que vimos Vimos algunas ya locaciones De lo que se va a ver en esta película Este Bueno, aquí lo primero que vimos fue El símbolo de Marvel Studios Desintegrándose La ciudad de Nueva York en neblina Barcos embarcados XD A ver, vamos a ver un poquito más grande Un estadio vacío Y A ver Aquí en este fotograma Podemos ver que Yo creo que están sentados aquí los Avengers Discutiendo de qué van a ser Aquí está Steve Rogers Con una cara Pues Nada Feliz Uf, aquí vemos a Nebula Y a Tony Stark Parece que están arreglando la nave Donde va a viajar Stark Para regresar a la Tierra Uy A ver, aquí perdimos algo importante Aquí vemos Pues a Black Widow A Hulk A War Machine Y a Steve Rogers Y acá atrás chicos Se ve Yo creo que Las oficinas Bueno, no creo Es Son Las oficinas de Marvel De Marvel La base de Avengers Aquí estamos chicos Aquí parece que Bueno Podría suponer Que sería la casa de Hawkeye Pero No está en el río O sea Que yo me acuerden A Avengers 2 No estaba en el río Entonces Pues O tal vez sí Tal vez sí O Es algo que va a pasar En Capitán Marvel Y Rocket Raccoon Tiene que ir para allá Puede que sea eso Aquí parece que Tony Aquí parece que Thor Está En otro planeta O en una nave No Como que en un Desierto Algo así Y aquí vemos El nuevo look de Hawkeye Que está en su fase De Ronnie Aquí vemos Pues El Capitán América Arruchándose Su Escudo Y aquí vemos A los Avengers Que quedaron En la Tierra Pues Preparándose Para Irse A buscar a Thanos O Que se yo Tal vez un plan Que ideó Ant-Man Y tengan que irse Al mundo cuántico Pero sí Fue un Un trailer Bastante Bien logrado Chicos Yo creo que Fue muy bueno Ese spot Y Bueno chicos Estamos más que Hypeados Para esta película Así que Déjenme en los comentarios Para saber Qué opinan O qué teorías Tienen sobre este spot Y pues Para armar algo más Más poderoso Así que Muchas gracias A los que vieron Este video Chicos Les recuerdo El enlace está en la descripción Para que vayan a ver Este spot Y nos vemos En el siguiente video Cuídense Hasta la próxima ¡Suscríbete!